Miren este tipo como viene Este es el sudafricano Sin llanta trasera Este es el Dakar señores ¿Ves de adentro? Está bien los ambos Ya estoy en el kilómetro Cuatrocientos sesenta Del especial Y me faltan como cincuenta y cinco kilómetros Y todo bien Hasta nos vemos Y ya estamos en el kilómetro Y ya estamos en el kilómetro No se nos desce No se nos desce Ya estamos en el kilómetro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!